Intercambio de informaciones tributarias. Increíble, pero cierto. Siete países, entre ellos varios considerados paraísos fiscales, fueron reconocidos como cumplidores de los estándares internacionales de transparencia tributaria, de acuerdo con una revisión por pares, realizada por miembros del Forum Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hong Kong, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Macedonia del Norte, España y las Islas Turcas y Caicos recibieron buenas calificaciones en la evaluación, ya que realizaron transformaciones en sus marcos legales y regulatorios en temáticas fiscales. Entre los elementos comunes a los siete identificados como positivos por los evaluadores estuvieron mejoría en el acceso a la información tributaria de sus ciudadanos, desarrollo de redes más amplias de acuerdos de solicitudes de intercambio de información, y manejo de manera más apropiada de estas solicitudes.